Amén. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, por esta oportunidad que nos permite estar en tu templo adorando tu nombre. Oh mi Dios, mira esta ofrenda que va a ser colectada, la presentamos delante de tu presencia. Bendícele de una forma especial, Señor, bendícele a todos aquellos, Dios mío, que van a sacrificar para tu obra, Señor. Te damos la gloria porque todo es tuyo, Señor, y tú no lo das, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.